¿Por qué los loros estornudan? Normalmente los loros estornudan una o dos veces al día para despejar sus vías respiratorias de polvo y otros irritantes, pero cuando se vuelve más frecuente y persistente y se acompaña de una secreción nasal espesa y coloreada, bien podría ser una señal de que tu ave está enferma. Antes de continuar te invito a suscribirte al canal si te encantan las aves y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Número 1. Si el entorno de tu loro es demasiado seco. La mayoría de los loros están bien adaptados a ambientes húmedos. Los ambientes secos o el aire interior con aire acondicionado o calefacción puede secar las fosas nasales de su ave, lo que puede causar irritación y estornudos. Si vives en un ambiente bastante seco o si tu loro está constantemente posado en un espacio con aire acondicionado, un simple humidificador podría ser la solución. Número 2. Si tu loro está expuesto a olores fuertes. Los olores fuertes como los productos químicos y las fragancias también pueden irritar los conductos nasales y los pulmones de su amigo emplumado. Hay que recordar que los loros o las aves en general no tienen un sistema respiratorio robusto como los humanos. Es por eso que es de suma importancia evitar todo tipo de fragancias artificiales como perfumes, velas aromáticas, aerosoles y difusores alrededor de su loro para estar seguro. Número 3. Si tu loro está constantemente expuesto al polvo. Al igual que con los humanos, el polvo puede provocar estornudos en los loros una vez que aterriza en su cavidad nasal. Puede irritar sus vías nasales y obligarlos a estornudar en respuesta. Mantener su casa limpia y libre de polvo puede ayudar a controlar los episodios de estornudos de su loro. Puede hacerlo desempolvando regularmente su jaula y los muebles circundantes con un plumero y reemplazando regularmente los filtros de aire en casa. Número 4. Tu loro puede ser alérgico a su comida. Los alérgenos pueden ser algo en el aire y también puede ser algo ingerido por la boca o en este caso por el pico de su pájaro. Si ve que su loro estornuda después de comer con regularidad, su mascota puede ser alérgica a un ingrediente en particular en su comida. Intente alimentar a su loro con una marca diferente de alimento para pájaros y vea si le ayuda. La comida para pájaros de baja calidad suele estar cargada de adictivos y conservantes que pueden desencadenar alergias. Número 5. Tu loro puede tener un problema respiratorio. Las enfermedades respiratorias en las aves suelen ir acompañadas de estornudos y secreción nasal. Por lo general son causadas por infecciones virales, bacterianas, fúngicas y parasitarias que justifican una visita al veterinario. Número 6. Tu loro tiene una infestación de ácaros. Al igual que los perros y los gatos, las aves también pueden contraer ácaros. Si tu loro mascota es alérgico a los ácaros y tiene ácaros, también puede desencadenar una serie de síntomas como estornudos. Además de los estornudos, los problemas de ácaros también pueden hacer que su loro se arranque y se arranque las plumas debido a la incomodidad. Si nota que su loro estornuda y se arranca las plumas, es posible que deba ver a un veterinario para que solucione la situación de los ácaros de su ave. Número 7. Tu loro puede que te esté imitando. Una de las razones por las que los loros son tan codiciados es porque pueden imitar cientos de sonidos y frases únicos. Son capaces de imitar cualquier sonido y palabra con asombrosa precisión y esto incluye estornudos. Nunca subestimes a tu loro, son mucho más inteligentes de lo que piensas. Si tu loro te escucha estornudar, es posible que se dé cuenta de esto y trate de imitarte. Por lo tanto, es muy importante vigilar de cerca a tu mascota y verificar si hay otros síntomas presentes. No olvides compartir y dejarnos tu dedito arriba si te ha gustado.